Bueno, dicen, dicen, dicen que se viene la lluvia para hoy y para mañana. ¿Qué pasó? ¿Pasó? No, no, que estoy... ¿Qué? Que entre la lluvia y los estrenos de cine, que no llego, que la cartelera que se me va. Nada, estoy nerviosa. ¿Vos estás bien? No, ¿cómo voy a estar bien? Bueno. Es jueves. Es jueves. Es jueves, tenemos los estrenos de la semana y para la gente que en realidad está esperando que llueva para ir al cine como yo, estoy muy contenta, así que contame. Bueno, para vos y para toda la gente que quiere ir al cine, voy a arrancar de lo más fuerte a lo más cuestionable. ¿Cuestionable? Ni siquiera tranqui, cuestionable. Bueno, a ver. Cuestionable. Hoy se lo dedico a la ausencia y a la memoria de Joaquín Tavares, que no va a participar nunca más de esta sección. No, 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 no lo merece. No. No lo merece, lo hemos echado de esta sección, por lo menos. Ahora es nuestra, porque la última vez hubo un boicot en tu ausencia. Cuando yo no estaba, ¿hizo un boicot? No, no sabés lo que fue. Utilizó a la compañera que estaba acá. ¿A Luciana? A Luciana, siendo humildemente el reemplazo, la utilizó para trabajar en mi contra, fue un desastre. ¿Cómo, cómo, cómo? Esto es lo que pasa cuando desarmamos el plantel. Exacto. Entonces, ahora vamos a hablar con Joaquín Tavares. Yo no tenía conocimiento de eso. Está todo mal. Así que ya me vas a contar fuera de aire qué pasó. Yo voy a ver el archivo y este chico va a ser debidamente sancionado. Ay, sí, es como la jefa, ¿vieron? Lo va a sancionar. Bueno, lo bueno es que vamos a ir nosotras dos hoy. Y la primera que les propongo, seguro que a Tavares le hubiese encantado. Es una lástima que no la pueda ver, porque es bien para gente de su edad. Volvieron los Power Rangers, señores. Vamos a ver las imágenes. Nosotros somos todos desmarrados. Pero, de alguna manera, estábamos todos en el mismo lugar, en el mismo tiempo, cuando Billy encontró esas coines. Chicos, vean cómo glúa. ¡Soy blanco! ¡No, soy blanco! ¿Qué? ¡Soy! ¡No, no! ¡No! ¿Estás tan raro? ¿Estás tan raro? ¿Estás tan raro? ¿Estás tan raro? El respuesta a lo que está sucediendo a ti es aquí. ¿Estás tan raro aquí? ¿Estás tan raro aquí? ¿Estás tan raro aquí? ¿Estás tan raro aquí? ¿Estás tan raro? Estamos hablando de un wall. Estaba esperando un poco más. ¿Estás tan raro aquí? ¿Estás tan raro aquí? Me and four kids found a spaceship buried underground. I'm pretty sure I'm a superhero. ¿Estás tan raro aquí? ¡Cooool! Pee in that cup! Power Rangers were a legion of warriors. You must become those warriors. It's just a hologram, like a video game. It's a strong-ass hologram. No a video game. No one means to have all their power. You were born for this. I will destroy everything. Es la película que están esperando. Ay, ay, ay. A ver, no solo los chicos, chicos y chicas, ¿no? En edad escolar, sino también los... Viste el nuevo Zac Efron, ¿no? Una versión más joven ahí, ahí. ¿Sí? Es igual. Mira, no, la gente que está nostálgica de los Power Rangers. Los Power Rangers marcaron una generación, digo. La marcaron, yo no te digo que a fuego. Yo los veía. Pero, claro, pero vos, vos que no te quiero preguntarle del aire, pero yo creo que la banda de mi hermanito, que son mi hermanito, le digo al ser humano que tiene 25 años, los chicos 1992, 1993, enloquecían con los Power Rangers. Tengo hermanos menores. Ay. Varones. Bueno, yo también. El monopolio de la tele era complicado. Yo ya me había robado la habitación. Entonces, estaba bien que eran dos y necesitaban la tele para ver The Big Channel. Yo me comí el peor castigo, la peor penitencia de mi historia en la infancia por llevarme el control remoto al baño. ¿En serio? Sí. ¿Y mojarlo? Sí, me lo llevé porque se disputaba a la hora central. Quien miraba a los Power Rangers lo sabrían a la bruja adolescente, en mi caso. Claro. Y mi hermano era los Power Rangers. Entonces, ¿qué pasaba? El que tenía el control, tenía el poder. ¿Era el mismo horario? Sí. Porque yo vi los dos. Y bueno, pero se repetía a mí y estaba a las siete. Claro, me parece que sí. Siete y media, yo me acuerdo que se pudría la momia en mi casa porque era o los Power o Sabrina y el que tenía el control mandaba. Entonces, la carrera al control era una matanza salvaje. Ahí te banco porque era Sabrina. Sabrina, por supuesto. Tenía que ser Sabrina, la bruja adolescente. Lo cierto es que los Power Rangers estaban buenos y ahora, en este caso, lo que les juega a favor es los avances tecnológicos y la tecnología y que este tipo de películas sean un poco más oscuras que antes. Digo, las historias se cuentan con un poco más no de realismo, pero sí de oscuridad. Además, la tecnología. Más factor humano. Claro. La tecnología, el factor humano. Obviamente que una puesta en escena tremenda, la verdad, yo no te digo que voy a ir corriendo ahora bajo la lluvia de ver a los Power. Sí. Pero que si consigo un sobrinito y una excusa, me voy a mandar. Y pochoclos. Por supuesto, no. Si pochoclos no. Esa es a caramelados. No se negocia. Pero ahora me voy. No dulces a caramelados. A vos te gustan con todo, digamos. Con todo. Con caramel. Con todo. Y bueno, para este tipo de películas, si por ahí en otra la pienso. Es verdad, porque está más concentrada en la trama, pero este tipo de películas. Este es el del fondo. El sin fondo, viste. Además, no te das cuenta. Vas a ver este tipo de película o aumentaste tres kilos en una semana. No me hablés porque La Bella y la Bestia me llevó tres horas de pochoclos la semana pasada y todavía estoy pagando las consecuencias. Es un temita. Yo lo hice. Tremenda. No me gustó más Watson. No. No, tampoco. Bueno. Vamos a seguir. Eso va a ser en un capítulo de reseñas. Claro. Ahora nos vamos con la segunda propuesta para la noche de hoy, para el fin de semana, para todos los amantes del cine. Lo quiero decir bien, Ghost in the Shell, Vigilante del Futuro. Vemos las imágenes. No, 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 no. No, 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 no. You are the first of your kind. But you're not invPromenable. Maybe next time you can design me better. todo el mundo alrededor de mí se siente conectado a algo conectado a algo que yo no pero yo y 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 I don't know who to trust You trust me, Ryan I know I have a past I'll find out who I was Everything they told you was a lie Who are you? They did not save your life They stole it Es eso Donde haya una mujer como Scarlett Johansson Que encima haga de mujer robot para mí Ya ganó, como Margarita Stolwitzel ¿Qué querés que te diga? Es como... Esta señorita ya ganó en la vida Es cada vez que está Angelina Jolie en uno de estos papeles Es lo mismo Pero Scarlett para mí es la versión mejorada Porque Angelina... Después de Lara Croft No, no, no Angelina era monstruoso Pero después de la película en la que se enamoró con Brad Pitt Hubo una especie de bajón estético Se me puso extremadamente... Bueno, pero también fue creciendo Está más grande Scarlett Johansson tiene como 15 años menos Por eso te digo, y ojo, porque ya lleva de Matchpoint a esta parte ¿Qué lleva? 6, 7 años Matchpoint, qué buena película Matchpoint Excelente película Podríamos hacer reseñas ya de lo que vimos Con Pochoclos y... ¿Puedo venir dos veces por semana, productor? Podríamos, ¿no? Primero que nada, Andrés Porque está hace 3 horas haciendo malabares para que lo mostremos Dijimos que... ¿Labares, a ver? Yo vi esta y vi la anterior que fue la de Power Rangers Dijimos que no 5 para cada una, ¿eh? Bueno, 5... 5... 5... Momento, momento, tranquila Momento, momento Vamos, Ranger, basta Que estuvieron 10 años muertos Me mató que tenía patasita Estuvieron muertos 10 años, aparecen ahora, dale, basta Bueno, primero que nada, orden en el estudio Orden en el estudio A Yelen, momento ¿Por qué él tiene patasita? Un 5 a lo que tenés vos Por la que te mandaste la semana pasada Es más, y por eso no vamos a tomar en cuenta tu resultado Y para la próxima película no queremos saber qué opinas Bueno, vamos a seguir justamente con el último de los estrenos de esta semana Están al rincón No lo enfoquen, no lo enfoquen Listo ¡Gracias!